No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Y ellos tampoco Yo no me puedo explicar Cómo nos puedes amar Tranquilamente Pues no puedo comprender Cómo puedo yo tener Dos amores a la vez Y no estar loca Merezco una explicación Porque es imposible vivir con los dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Uno es el amor sagrado Compañero de mi vida Esposo y padre a la vez El otro es amor prohibido Complemento de mis ansias Y al que no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo puedo yo tener Dos amores a la vez Y no estar loca Corazón loco Corazón loco No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellos tampoco Yo no me puedo explicar Cómo nos puedes amar Tranquilamente Pues no puedo comprender Cómo puedo yo tener Dos amores a la vez Y no estar loca Y no estar loca Merezco una explicación Porque es imposible vivir con los dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Uno es el amor sagrado Compañero de mi vida Esposo y padre a la vez El otro es amor prohibido Complemento de mis ansias Y al que no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo puedo yo tener Dos amores a la vez Y no estar loca Corazón loco 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 Corazón loco